Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas con tu santo espíritu para llenarnos de alegría en este día maravilloso. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y el día de hoy quiero compartir contigo las lecturas de la Santa Misa del viernes 29 de junio. El día de hoy estamos festejando a San Pedro y San Pablo, a estos dos grandes apóstoles que hicieron posible que nuestra iglesia estuviera en este momento. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para matarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar, y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo, levántate pronto. Entonces, las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, y salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a responder juntos. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Proclamaremos la grandeza del Señor, y alabaremos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo ocaso, y me libró de todos mis temores. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor, y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todas sus angustias. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio, y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo Juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy las gracias por acompañarme el día de hoy. Estoy muy contento, porque el día de hoy me he despertado con la alegría de poder confesar a algunas personas. Me gusta mucho confesar, porque me recuerda lo mucho que nuestro Padre tiene misericordia con nosotros. Me recuerda lo paciente que es Jesús, y me recuerda lo mucho que nos quiere. Ojalá y tú también puedas acercarte a confesarte. Asiste a la iglesia. Pídele al sacerdote que te dé la confesión, y verás qué bonito se siente liberarnos de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores. El día de hoy te invito, acércate a la confesión. Vas a ver que me lo vas a agradecer. Y no te espantes. El sacerdote no te va a regañar. El sacerdote es comprensivo, porque en nombre de Dios va a escuchar tus pecados, y en nombre de Dios va a tener misericordia y mucha compasión. Así es que ánimo, acércate a la confesión y luego me cuentas cómo te va. Como te decía hace ratito, estamos festejando el día de hoy a San Pedro y a San Pablo, y en las dos lecturas maravillosas se nos cuenta cómo primeramente San Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel del Señor. Y en la segunda lectura se nos cuenta cómo San Pablo es fortalecido por nuestro Señor para poder seguir adelante. Y el día de hoy quiero compartirte un testimonio que he presenciado. Hay una persona que terriblemente fue condenada en la cárcel, pero fue condenada injustamente de unos cargos que él nunca cometió. Lo recuerdo muy bien, porque cuando yo iba a ser pastoral penitenciaria, era una de las personas que más devotamente asistía a la Santa Misa, además de que siempre trataba de ayudarnos a acomodar para la Santa Misa y después a limpiar. Lo recuerdo con mucho cariño, porque se le veía la fe en sus ojos. En una de esas veces, él me contó su caso. Me dijo que lo habían apresado injustamente, simplemente porque había estado caminando afuera de un lugar donde había sucedido algo. Él se había puesto muy triste y muy desesperado. Imagínate, dejó a sus hijos y a su esposa absolutamente sin nada. Y él estaba preso durante 60 años. Imagínate qué terrible. Pero había algo que me sorprendía. Había algo que me llamaba la atención. Cuando él estaba en la misa, estaba contento y tranquilo. Y una vez le pregunté, ¿por qué estás tan contento? Y él me dijo, Padre, yo confío en mi Señor. Y confío en que él me liberará. Así como liberó a San Pedro, mandando a unos ángeles, estoy seguro que va a mandar a unos ángeles para liberarme de esta prisión. Porque Dios sabe que soy inocente. Dios sabe que soy víctima de una injusticia. Y él no me va a abandonar. Después de algún tiempo, yo dejé de hacer pastoral penitenciaria. Pero en una ocasión, visité el santuario de nuestra morenita del Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe. Y alguien me llamó por la espalda. Y era él. Y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo es posible que saliste de la cárcel? Y él me dijo, Padre, Dios envió a unos ángeles que, al igual que a San Pedro, me han rescatado de la cárcel. Y el día de hoy, soy libre. Todavía me acuerdo. En la cárcel tenía muchísima seguridad, muchísima fe, de que esto iba a suceder. Y ahora lo compruebo. Él tenía la razón. Dios no lo dejó solo. Dios no lo desamparó. Me cuenta que unos abogados que trabajan con los padres jesuitas habían escuchado su caso. E inmediatamente se pusieron a trabajar para liberarlo. Rápidamente encontraban las pruebas que necesitaron y lograron sacarlo. Esos fueron sus ángeles. Todavía hoy me acuerdo. Y me da muchísimo gusto. Cada que llega, este día de San Pedro y de San Pablo. Y quiero recordarte a ti, querido hermano y hermana. Dios está contigo. Y no hay prisión. Que él no pueda romper. Que él no pueda quebrar. Para liberarte. Para darte una nueva vida. Hermano y hermana, atrévete a creer en nuestro Señor Jesucristo. Atrévete a confiar en Él. Pídele que te libere de las cadenas. Pídele que te libere de las prisiones. La tristeza. La depresión. El enojo. Y tantas otras cosas más. Son las cárceles modernas. Libérate de esas cárceles. Pídele a nuestro Señor Jesucristo. Que mande a sus ángeles. Para que te rescaten de las cadenas. Y verás como Él te hará el gran milagro. Y así como liberó a este amigo mío, a ti también te va a liberar. De todo lo que te oprime. De todas tus ataduras. Pero lo que necesitas es confiar en Dios. Lo que necesitas es ponerte en las manos de nuestro Padre. Y verás que pronto, el milagro que andas buscando, se hará realidad. ¡Ánimo a rezar! Señor, permíteme ahora darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo y con tu familia. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado y te espero el día de mañana. ¡Gracias!